Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro episodio más de GRI con Mega Man. Ahora vamos contra Batman, el último Robot Master, antes de entrar con el Dr. Waila. ¡Juguemos! ¡Ah, cabrón! Así no, así no juego. Ok. Ah, sí. Nosotros seguimos. ¡Ah, chiquita! ¡Pegar a meca! ¡Ah! 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 ¿Ya no salieron bombas? Que raro Y esta parte La que sigue Esta parte Me lleva al carajo En fin Ah, bueno Necesitamos fuego Ah Bueno Creo que no voy a sobrevivir La verdad En efecto No sobreviví Pero no importa Tenemos una segunda oportunidad Y toda sacada En fin Pues así llegamos al final de este video Mi nombre es León Ya lo sabes Como siempre Te encargo que te suscribas Compartas Comentes Y des like Nos vemos la próxima vez Porque ya vamos a entrar A la fortaleza del doctor Wiley Y M Haha Y Gracias por ver el video.